Esa fue mala mía, a lo que un día nos juramos se nos queda en la fotografía ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca cuando elegí tu boca No quería perder tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón?